Eh, Billy, quita el artículo sobre la Convención Republicana de Chicago y pon esto en su lugar. Ringo Kip fue muerto en la calle Mayor de Norseburg anoche. Y también se recogieron los cadáveres de... déjalo en blanco de momento. No he oído el tiroteo, eh. Lo vas a oír. Descuida. Fallaste por un poquito. Fallaste por un poquito. Fallaste por un poquito. ¡Ringo! 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 ¡Ringo!